El último café Maestro Falco, por favor Por favor, Maestro Oliveira Vení, vos al medio Vos al medio Ya acordás, Vento Llega tu recuerdo en torbellino Vuelve en el otro atardecer Miro la garúa Y mientras miro Tira la cuchara en el café El último café Que tus labios con frío Pidieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu deseo Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y un ríe Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Suprí que te ofrecí El último café Recuerdo tu deseo Recuerdo tu deseo De azúcar y de miel De azúcar y de miel Bendí mi soledad Sin para qué Yo diré Y te ofrecí El último café El último café De azúcar y de miel